Estoy casi seguro que independientemente del país donde vivas, en alguna ocasión has visto o consumido el cereal Froot Loops, y algo característico de este cereal es su mascota, la cual se llama Sam el Tucán. En fin, hasta aquí todo bien. No sé si ustedes en alguna ocasión han escuchado a alguien que al cereal Froot Loops lo llame Fruity Loops, incluso recuerdo que yo cuando era pequeño lo llamaba así, después ya leí bien que el nombre del cereal era Froot Loops y listo. Y a pesar de que pareciera ser que nadie sabe de dónde se originó que muchas personas llamen a este cereal Froot Loops, investigando siempre encontramos una respuesta por más escondida que sea, incluso respuestas que nos pueden causar un gran impacto por lo oscuras que son. Ahora bien, esto que les voy a contar es una información que prácticamente está escondida en internet. No es algo que encontraremos en la página oficial de Kellogg's, ni en Wikipedia o algo así, pero al final les mostraré una imagen, o bueno, varias imágenes, que los dejará pensando en que todo esto sí es verdad. Verán, durante mucho tiempo hubo un fuerte rumor que decía que la marca Kellogg's, cuando sacó a la luz en los años 60 el cereal Froot Loops, el cual por cierto se dice que en muchas partes de Latinoamérica se llamaba oficialmente Fruity Loops, este cereal como de costumbre tenía un tucán con mascota, pero ese tucán se llamaba en aquel entonces Iván el Tucán. Esto duró así por una buena cantidad de tiempo, aunque he de decir que como eran los inicios de este cereal, tampoco es que fuera tan popular y que muchos se acuerden de esto. Total que después de algún tiempo y tras los problemas que tuvo Estados Unidos con la Unión Soviética, es decir, lo que ahora en parte se le conoce como el país de Rusia, decidieron cambiarle el nombre a la mascota de Froot Loops, ya que el nombre Iván es muy característico de los rusos, así que lo cambiaron por Sam el Tucán. Notan que cambiaron de un nombre característico ruso a un nombre referente de la cultura de Estados Unidos como lo es Sam, haciendo referencia a el tío Sam, obviamente, un emblema estadounidense. Total que toda esta historia del pasado de Froot Loops por mucho tiempo fueron solo rumores que unos cuantos alegaban recordar, pero a ciencia cierta no había nada de información confirmada. No fue hasta que ya un poco más en la actualidad, después de todos esos problemas de Estados Unidos, en algunas regiones, incluso en México, se dice que llegó una edición especial que Kellogg sacó, una edición no muy vista, pero que muchos aprovecharon para fotografiar y guardar, ya que esta edición, a lo que se ve, es una réplica de las primeras versiones de Froot Loops que se sacaron al mercado. Y efectivamente, como lo puedes ver, se llamaba Froot Loops, así que también por eso es que muchos se quedaron con ese nombre. Y otro rumor que sea clara, es que también podemos ver que la mascota se llama Iván el Tucán. Y aún por más que esta edición especial que sacó Kellogg's fue la muestra de que todo lo que se habló mucho tiempo de su pasado era real, aún así, por más que yo busqué en internet sobre algún comunicado de Kellogg's sobre los orígenes de Froot Loops, no encontré nada. En pocas palabras, ellos, según veo, no han dicho nada del pasado de este cereal, el por qué le cambiaron el nombre a la mascota y todo eso. Pero creo que las conclusiones y pruebas que te he mostrado en este video son más que suficientes para creer que todo esto fue por un problema entre países. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en una de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos. Nos vemos en el siguiente video.